Música Hola a todos pinches pelotudos, soy Infer y estoy aquí con Martín y A141ABC O sea, sé, Alex Y le vamos a dar cañita a un custom map que ya habéis visto en mi canal, que es el custom map de Blood Pero lo vamos a hacer ahora en cooperativo Así que a ver que sale Infer todavía está cagando Y vamos a darle caña Ya está ahí sincronizando Yo estoy listo Ahí estamos, a ver el ping Muy Martín Oh, 86, no me lo crees Martín me da penita, tío Yo ya me acostumbro a jugar con 360 Yo, mira T-Titan, LOL ¿Cuál de esto es tú? LOL Dios Qué buena A ver qué me sale Tú, ¿esto qué es, tío? O sea, es la... Es la Type Es la Type 100 Dios La granada El lanzacohetes Oh Qué suerte, chaval 71 balas O sea, tiene 71 balas de cargador Puto Martín Ya ha activado los hacks el cabrón, eh Tú, pillas la pala Hay cuatro Pues pa' mí A ver, los zombies empiezan... Vale, por aquí Oh Hacía ilusión Ven acá ¡Hola, hola! Que no se mueren de un cuchillazo Hola, pero avisa Que no se mueren de un cuchillazo, tú Que están bubeados estos zombies ¿Cómo que no? Bueno, ahora porque hay instant kill No te jode Ya está ¿Dónde están? Vale, 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 vale Mira, un glitch ¿Dónde? ¡Lol! Tú ya te habías viciado este mapa, eh Lo descubrí en la primera partida Pero aquí te dan, tío A ver, intenta subir a la lámpara No, ya lo intenté también Vale, imposible ¿Qué vienen? Dios, cómo mola la Type 100 esta No, la PPSH está muy buena Salen zombies... Sí, salen zombies por arriba también ¿Qué tienes tú en la PPSH? Yo tengo opción infinita ¡Lol! No me robes zombies ¿Habéis visto los montoncitos esos que te quitan dinero, tío? Sí Y la mayoría son de los que quitan dinero Pero dos mil a saco, eh A mí me quitaron a full de dinero Para que haga salida y jugué con el sub Y llevaba 12.000 o 13.000 y acabo con 5.000 ¡Lol! ¿Sabéis que está basado en Buriet también este mapa? O al menos es lo que pone en la descripción de Zombiemodding Hombre, pues mucho Ya, no sé En Zombiemodding pone que está basado en Buriet Y que es el primer mapa que se ha hecho en 2014 Ah, por eso viene lo del nombre de 2014 Sí Creía que era porque como han cambiado tanto este mapa Ah, ¿Lol? Sí, 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 o sea, en plan... Ya, es que en el vídeo también me olvidé de decirlo, eso Son muy duros Me he quedado ya casi sin balas Y no tengo nada de puntos Acá hay un cabón, por si sigo No estoy quemando a mí, estoy Vale, coged el cabón Mío Buena, buena O sea, yo veo que aquí estamos resistiendo bien, ¿no? Las primeras rondas Yo tengo munición infinita Ya, yo no, por desgracia Lo bueno es que aquí atrás está el arma esta No me acuerdo cómo se llama Sí, la STG Sí, que se parece a la K y la STG ¡Cuidado, Martín! ¿Qué te viene? ¡Aquí, lo que saludo! ¡Uy, chaval! Si que tienen vida, les estoy dando la cabeza Y tardan en morir Uy, me han dado el lagazo Uy, lagazo de ping ¿Tú, Martín, cómo vas, tío? Con 3x40 ¡Yo! ¡Perfecto! O sea, yo estoy acá como si fuera host Lo que pasa es que Martín va igual de ping Que si hostee yo O sea, hosteando yo O hosteando tú O poker o quien sea Con una conexión mucho mayor que la mía Martín va igual de ping A mí me da igual O sea, yo creo que se ha acostumbrado ya Yo ya estoy acostumbrado Estoy sin munición Eh, ahí que hay Ah, vale, era un zombie Que le brillaban los ojos Deja que salga A ver si nos deja una munición Esta mierda Yo creo que no se tiene que hacer algo Con esto tú ¿Con qué? Con este primer día Esto No sé Es... En verdad No, es una sirena Para avisar cuando vienen Los zombies ¿Ves? Que hay una sirena Eso es... Esto, o sea, este mapa Seguro que tiene un puto historia No, que eso no da bonificaciones Que lo mate Martín Mierda Abre ya Eh, yo no tengo balas Ni yo Así que abre ya A ver ¿Cuánto he perdido? Oh, he encontrado 400 Trae Puta magia Oh, 400 ¿Has perdido o has encontrado? Encontré A ver, déjame excavar a mí esto No Oh, 400 Bones in Betty Eh, Martín Eh, infe Ah, ay He ganado mil Mereció la pena Vamos a darle caña Tenemos que pensar una estrategia Sí, matar a quien No, buenas Súper estrategia Estrategia me llama Pues esta estrategia me gusta Hostia No me acuerdo de que llevo el tiro Ya, ya Yo tampoco me acordaba Antes pensaba que iba a morir de un golpe Mientras estaba excavando Pero no Un día me gustaría hostear Una munición Sí Una munición Una munición La pillo cuando venga Ya Van a saber lo que es sufrir de verdad Bueno, yo llevo un tiempo sufriendo También Sufriendo con 80 de ping Martín, chulín Aquí dentro Yo creo que aquí dentro Debe haber algo, tío Sí, me han dicho que incluso tiene easter egg este mapa Me lo dijo Yelco O sea que Por aquí debe haber easter egg El reloj tampoco Que vienen Oye, la siguiente puerta abrimos Tranquilo, aquí lo repartimos No te preocupes Y esto me arruinó Y ahora voy a abrir este momento Y ahora quitar pasta Tú, tú Que me pilla el zombie, tío Ya, pero me quedo enganchado, tío Pero en este mapa como que enganchan menos Ya No sé si Y a la cuchillada no te enganchas, ¿sabes? Bueno, eso depende de cómo a cuchilles Porque yo sé cuchillar de una manera Con la que no te enganchan No sé, pero a mí me encantaría que haya custom maps en Black Ops 1 Sería como Estaría todo el día jugando Y en Black Ops 2, tío, también Es que la gente haría los custom maps como si fuera un mapa oficial O sea Claro, sí, ya hacen los de Waterward que parecen Actuar Oye, ¿habríamos llegado o qué? Por mí Venga Aquí me van a quitar dinero, que lo sé Y a mí Lo estoy viendo ya Acá te sacan seguro You lost 500 Man lost 500, tío Man lost Me han robado 500 De momento yo no llevo found, tío Estoy ahora mismo flipando Mi suerte es buena Desactivate los hacks Ya Que vienen Zombie Se murió Van a sacar seguro Tú, tío ¿Qué pasa? Ah, munición Lul No era nada Munición Sí, me tocó ahí O sea, en el... Ah, en los... Vale, vale Tú, ¿por qué pasan de mí los zombies? Había un zombie que pasa... Mira, munición Tienes 10.000, tío 10.000, sí Tengo 3.000 Ah, vale De zombies Pensaba que hiciste el punto No, es que había un zombie que literalmente había pasado de mí Y se había ido a por vosotros El zombie enamorado Estos zombies hacen ruido como si fueran unos muñones, tío Te recomiendo sacarte el hack de sangre de... De pozo de zombie Tú, tío Cuando me compren munición es cuando más veces toca No entiendo He encontrado munición, tú Oye, deberíamos ir abriendo Vamos a dejar aquí un zombie y empezamos a abrir más Todo el retroceso que tiene la STG de esta es impresionante Pero si no tiene retroceso O sea, a mí se me fue muy para arriba A mí no se me va nada, eh No se me va Ah, ayuda, ayuda, ayuda Estoy rojo Tiene frío Toma, toma frío Estoy rojo Estoy rojo Guay Toma, si tiene frío Aquí tienes un poco de... Qué jodón Eh Zombie Pinche zombie Aquí hay una mierda de estas para excavar Cuidado Y me vuelven a robar ¿Pero qué es esto, tío? Sí Qué mala suerte Te repito que este mapa está en España, tío Lo sé Mira, me han dado un instanker ¿Os lo han dado a vosotros también? Ah, bueno, sí Porque ha sido con zombie Oye, dejamos a uno vivo Tengo aquí un montador Vale, vale, déjalo Eh Bueno ¿O qué? Con zombie zombie Si quieren ahora Ya está, ya no hay más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video